El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13. Los discípulos le preguntaron en aquel tiempo, ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús, Bien es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas, pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó, y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en este hermoso día, y a través de su Evangelio, que en esta mañana nos regala, hoy, sábado 15 de diciembre del 2018. Jesús nos dice que nosotros debemos de tener un corazón limpio, que debemos aceptar su llamado, prepararnos. Y más ahora en este tiempo, que estamos ya en la segunda semana del tiempo de Adviento, tiempo de preparación, tiempo de esperanza, de reflexión. Jesús quiere que nosotros descubramos su amor, su fortaleza, su esperanza, a través de su palabra, de su mensaje. ¿Cuántas veces Jesús no ha tocado la puerta y nosotros, por nuestro diario vivir, por nuestros afanes, no le hemos abierto las puertas para que Jesús entre a nuestra familia, para que Jesús entre en nuestros corazones? ¿Cuántas veces, cuántas veces, cuántos mensajes han llegado a mi casa y yo le he cerrado la puerta? Pero Jesús hoy nos dice, abra la puerta de sus corazones, para que ese amor reine en su familia, en nuestras familias. Entonces, vamos a pedirle a ese Jesús, dador de vida, dador de fortaleza, que nos llene de esperanza, nos llene de su amor, para nosotros seguir dando testimonio de su grandeza. Para seguir llevando mensajes de crecimiento, especialmente a tantos jóvenes que andan vagando, delinquiendo por el mundo, dervirtiéndose, fumando juca, usando malos vicios como las drogas, el alcohol. Jesús hoy les hace un llamado a través de estos medios a que debemos, pues, poner nuestra confianza y nuestros proyectos en manos de Jesús.